Para llevar la mala noticia a los pobres Vea que no está, no está en su Biblia así Y vamos a, vamos a ver una vez más A ver qué dice El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado, ¿para qué? Para llevar buenas noticias ¿Y cómo se llama el tema? Tú vales la sangre de Cristo Entonces dice el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha consagrado Para llevar, para llevar a alguien una cosa muy importante Una cosa realmente que vale oro Una, una cosa que realmente que brilla ¿Cuál es el que brilla en nosotros? En nosotros debe brillar la palabra de Dios En nosotros debe brillar en nuestra vida La bendita palabra del Señor Denle un fuerte aplauso A esta palabra del Señor Que nos da vida Por eso dice Dice que a este, a este ciego Le llevaron, le llevaron agarrado Que Jesús llegó a ese lugar A ese lugar de Bethsaida Imagínese, la gente ya había escuchado de que Jesús sana Que Jesús liberaba Que Jesús restauraba Que Jesús levantaba a los muertos Ya, y entonces este ciego Ya, y entonces este ciego Yo me imagino que empezó a poner atención Fíjense en esta escena Como este ciego Ya escuchó Pero aquí dice Que lo rogaron O sea, le llevaron de la mano El ciego no fue solo Porque un ciego No puede caminar como nosotros Un ciego camina Cuando alguien le esté agarrando Cuando le esté ayudando Que le cruza la calle En cambio nosotros no No tenemos problema a eso Podemos caminar Correr, bailar Y podemos hacer lo que queramos En cambio este ciego no Era triste su vida Estaba desconsolado Estaba amargado Estaba Era una persona solitaria Estaba metido quizás en la tristeza En su dolor Estaba abandonado Nadie lo visitaba Nadie lo quería Pero dice Uno de sus familiares Lo agarró de la mano Y lo llevó cerca de Jesús Que maravilloso Hoy en esta mañana Alguien nos trajo así Nos jalaron de la mano ¿Sabe para qué? Para venir Poder recibir La luz de Cristo Alguien nos trajo Alguien nos tomó De la mano Para poder venir A escuchar La palabra de Jesús Y entonces Estos dos familiares Le llevaron Al ciego Pero realmente Este ciego No miraba Y le llevaban Estos familiares Pero ¿sabes qué? Jesús no ponía Atención Jesús De tanto Allí era Tenía que ser Un caso muy especial Era un caso muy especial Que Jesús quería hacer Con este ciego ¿Sabe por qué? Porque tú y yo Somos especiales Para Dios Y entonces Jesús estaba sanando A otros Pero menos A ese ciego Jesús Estaba liberando Estaba tocando A las demás personas Pero no ponía Atención A este ciego Yo me imagino Pero dice Que le llevaron Y le rogaron Que lo tocara Mire Hasta le rogaron A Jesús Que lo tocara Al ciego Tan siquiera Que lo toque Dice ¿Sabe por qué? Porque me imagino Que estos familiares Ya habían Agarrado Que como Aquella mujer Que tenía Flujo de sangre Tocó el manto De Jesús Y esta mujer Quedó sana Y entonces Estos familiares Dijeron No Tan siquiera Que Jesús toque Y este Mi hermano Se quedará sano Pero no era así Jesús estaba Preocupado De otros enfermos Que estaban allí Que otros enfermos Que estaban tristes Desconsolados Pero sabes que Hay algo muy importante Aquí Y dice Jesús Tomó de la mano Al ciego Y lo sacó Fuera de la ciudad Fuera del pueblo Había Había pueblo allí Había mucha gente Pero lo más importante Allí Es de que Este ciego Fue sacado Personalmente Por Jesucristo Fue sacado Fue sacado De ese lugar Del bullicio Fue sacado De la droga Fue sacado De esos lugares Oscuros Esa persona Ciega Fue sacado De la perdición Ese ciego Fue sacado De la basura Y Jesús Trata con él Personalmente Y lo agarra De la mano Y lo lleva Fuera de la ciudad ¿Sabe por qué Lo lleva Fuera de la ciudad? Porque Jesús Cuando llega Con nosotros Es personal No es con Mi amiga No es con Mi amigo No es con Mi familia Sino que Él Trata Personalmente Con cada Uno de nosotros Dele fuerte Aplauso Al señor Que da la vida Jesús Toma de la mano Al ciego Y lo sacó Fuera del pueblo Lo mojó Los ojos Con saliva Puso las manos Sobre él Y le preguntó Y Jesús Le hace una pregunta Ya miras Este es Una sanidad Que lleva Un proceso Hay personas Que se sanan Instantáneamente O sea Jesús llega Y lo sana Pero este hombre Fue sanado Procesado A veces nosotros Tenemos que sanar De esa manera Vamos sanando Poco a poco Amén Y dice Y le preguntó Si podía ver algo El ciego Comenzó A ver Y dijo Veo a los hombres Me parecen Como árboles Que andan Entonces Este no era Un ciego De nacimiento Por allí A ver Que había pasado Se quedó Ciego Porque dijo Veo a hombres Como que Como árboles A veces En el trabajo Nos tratan Así Los patrones Nos tratan De esa manera Hay otras personas Que no nos ven Como personas Nos ven A veces Como animales Hay personas No ven No ven De nuestro interior Lo que ven Son personas Como árboles Personas Que son Utilizadas Personas Que son Maltratadas Este ciego Dijo Veo Como árboles Que andan Dice que Hay ciegos O hay personas Hay compañías Que nos usan De esa manera Solo para sacar Dinero Si Solo para Sacar Dinero Y jesús Le puso La mano Sobre los Ojos Una vez Más Y el hombre Miró Con atención Y quedó Sano En la primera Vez Como miraba El hombre Como árboles Hombres Que caminaban Como árboles Pero luego Dice que Jesús Le tomó Otra vuelta Y le puso Las manos Sobre el Hombre Pero aquí Quiero recalcar De que Jesús Cuando Este Hombre Ciego Empezó Ver Jesús Quitó Su mano Sobre Él O lo O lo Detuvo Allí Dice Y el Hombre Miró Con atención Y quedó Sano Ya todo Lo veía Claramente O sea Cuando Jesús Nos agarra De la mano Y nos Pregunta Si ya Estamos Sano Y nosotros Vamos Vamos Caminando Siempre Con él Y no Nos queremos Soltar Usted Se quiere Soltar De Jesús No Verdad Nosotros Necesitamos Estar Agarrado De Jesús Para poder Encontrar Ese Camino El Camino Que da La vida El Camino Que da La luz El Camino Que nos Lleva A la Perfección Jesús Nos agarra De la mano Y cuando Nos agarra De la mano Él No nos Suelta Y sabe Quien Se suelta Nosotros Nos soltamos De él Es que Jesús Aquí Está bien Que vengas Conmigo Pero aquí Quiero que te Quedes Porque yo Voy a ir Solo A veces Lo dejamos A Jesús Por un lado Y queremos Hacer Nuestra vida Como Se nos Da la gana Pero que Bueno Que el Señor Dice De que Realmente Y nos Agarra Personalmente Nos toma Personalmente Sabe Por qué Porque valemos Valemos Su sangre Que fue derramada En la cruz Del Calvario Dele fuerte Aplauso Mis queridos Hermanos Valemos Delante De los Ojos Del Señor Porque Grande Es su Amor Grande Es su Misericordia Para con Nosotros Y a su Nombre Y a su Nombre Y a su Pueblo Hay victoria En Jesús Porque Realmente Él lo Toma Personalmente A nosotros Yo les Quiero Llevar En Primera Samuel Dieciséis Siete Donde Dice Que a veces A nosotros Nos van A mirar De Diferente Manera Misericordia Misericordia